Bueno, pura, pura buena energía, mire. ¡Bien! ¡Puras buenas bendiciones para el equipo! ¡Dale! 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 ¡Puede! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, tricolor! ¡Ey! ¡Vamos, vamos, vamos, tricolor! Estamos en directo. Estamos en directo. Estamos en directo y están enfocándonos. Si pueden saludar la cámara de noticias. No, pero es una sorpresa. ¿Es una sorpresa? Era. Pero pues ya era. ¡Bien! Bueno, buenas bendiciones. ¡Chao! ¡Pura bonadería! No, como así. Cualquier colombiano se despertó hoy. Como así. Cualquier golcito es cariño, papi. Cualquier Richard Río de media instancia. Nos vamos a ganar esa copa. ¡Chao! Eso, eso, eso. ¡Colombia! ¡Un beso a Colombia! ¡Mua! ¡Besitos para todos! Te quiero decir que era porque... ¿Estás todo por aquí? ¡Ya! ¡Ya, que ya! ¡La mejor energía! ¡Eso! ¡Gracias! Yo también les quiero mucho. ¡Gracias!